No sé que tiene la chica linda de Panamá Camina un tahuapetón que a todo el mundo arrebata Cuando ellas me miran al pasar, todo el cuerpo se me entrevesó No puedo hablar y solo mirar, pudo querer Y si la miento otra vez, me moriré No sé que tiene la chica linda de Panamá Su camina un tahuapetón que a todo el mundo arrebata Cuando ellas me miran al pasar, todo el cuerpo se me entrevesó No puedo hablar y solo mirar, pudo querer Y si la miento otra vez, me moriré ¿Cómo caminan las panameñas? Con su camina un tahuapetón a todo el mundo arrebata el cubo ¿Cómo caminan las panameñas? A la chilicana yo quiero besar, a la tableña yo quiero gozar ¿Cómo caminan las panameñas? Tienen un camino, dulce, sabroso, mira cómo el velo ¿Cómo caminan las panameñas? ¡Huele el volumen! ¡Huele el volumen! Como bela, como goza, como bela Las panameñas como bela Como camina, las panameñas Como camina, como camina Si no me creen, pregúntale a Jodina Como camina, las panameñas Las chicas lindas de agua dulce Tienen salsas a ojo y control Como camina, las panameñas Juega la compi Y este es con playa, mi compa Y le traigo que venimos diferentes Como camina, las panameñas Las panameñas tienen sabor Por esas con ellas yo bailo de oro Como camina, las panameñas Tiene nuca, mira un dulce, sabroso Mira como el velo Música 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 Gracias por ver el video.